Venga, voy a tardar muy poquito. Voy a ver si hay currículum en Canva y si hay currículum en Genialy. Porque lo puedo hacer con el ordenador, pero el del ordenador es un poco triste. ¿Vale? Entonces, si voy a probar primero con Genialy, que me gusta más y si no, con Canva. Y os voy a explicar por qué hay que hacer un currículum y qué hay que poner en un currículum. Venga, curri. No. Uy. Ahí sí hay curri. Currículum. A ver. No hay. ¡Ah, sí hay! ¡Ay, qué guay! Venga, vamos a probar. Venga, a ver. ¿Cuál pongo? Es que el del Canva es más formal. Vamos a empezar primero con el Canva y luego ya... otro día miramos. Es que estos están muy chulos. Venga. ¿Qué quiero hacer con Canva? Entré con la cuenta del instituto. ¡Curri! Arroba al curri. Qué bueno. Apoyo al curri. Currículum. Currículum. Aquí hay minimalista, corporativo... para actores. No. ¿Que no qué? ¿Que no qué? ¿Por qué ha dicho que no? Esto es que escribe un montón. Bueno, vosotros escribís poco. Entonces, elegir que más os guste. ¿Vale? Pero que tenga foto. Mira, este, por ejemplo... Este es que no... Bueno, sí. Venga, este... Es que no sé. Es que hay tanto. Vosotros elegís el que os guste. Yo... Voy a poner aquí... Este. Pero yo quiero las fotos. ¿Vale? Pone otra foto de otra persona. Yo solo quiero que sepáis cómo se hace. ¿Vale? Venga. Silence. Venga, lo voy a acercar un poquito. Se llama como la deportista. Venga. Silencio. ¡Oh! No quepo. ¿Perdona? Hombre, el apellido de mi madre no lo voy a quitar. Aquí tenéis el tamaño de letra. Venga. ¿Yo qué soy? Pues yo soy ingeniero de software. Son los domingos por la tarde. Venga. Las campañas publicitarias son mi especialidad. Silencio, por favor. Creador de... En YouTube. Entonces, la idea es... Sí, que lo rellenéis bien, pero no vais a tener mucho tiempo. Os explico las dos cosas que tenéis que poner. Dirección. No pone la dirección completa. Bueno, tampoco pasa nada. Pues no van a ir a tu casa a hacerte la entrevista, ¿vale? Se voy a decir, ¿de dónde estoy? Mi teléfono. Y vosotros no tenéis sitio web, ¿no? Pero que tenéis que ponerlo en su teléfono. No. Os lo inventáis. Pero... Pero tenéis cuenta de Instagram. Yo pongo mi cuenta de YouTube. Silencio. Vamos a ver. Trabajo, capacidades y premios, educación. Trabajo. Un trabajo. Un trabajo. Esto lo voy a borrar. Silencio. Un trabajo. Venga. Por ejemplo, yo estuve. 19. Profesor. Tenéis que poner dos cosas. El trabajo que os gustaría hacer y lo que os gustaría estudiar. Por ejemplo, yo es que como ya eso es lo que me gustaría hacer, pues no tengo que inventarme nada. Se me ha ido. Se ha vuelto loco esto. Oh. Profesor de química. Y biología en el fores. High school. De Palm Beach. ¿Vale? Ya está. Pero vosotros tenéis que pensar. ¿Qué os gustaría hacer o qué os gustaría hacer? ¿Cuál sería vuestro trabajo? Deseado. Yo ya lo cumplí. Química y biología en inglés. Y luego... Silencio. Esto lo voy a dejar. Educación. Pues aquí se pone la educación, la última. No vaya a poner que estuviste en el colegio Simón Fernández, ni en el colegio. Eso no se pone. Se pone lo gordo. ¿Qué es lo gordo? La universidad. ¿Vale? Yo tengo dos bordos. Ingeniero de software. Kulaude es la mayor nota que puede sacar uno. Yo no tengo la mayor nota. Quedamos. Universidad de Málaga. Y luego yo he sido máster en e-learning y redes sociales. ¿Eso que está todo el día metido en Instagram? No. Laura, que yo me meto en Instagram y entiendo por qué la gente se mete en Instagram. Yo cuando estoy viendo en Facebook, estoy estudiando. Estoy viendo por qué la gente visita esto más, por qué a la gente le gusta esto, por qué ponen esto, por qué ponen lo otro. Es súper interesante. Unir, que lo hice a distancia. Compartir. Copiar enlace. Le tenéis que dar a compartir y copiar enlace. Y eso es lo que me tenéis que mandar. A ver lo que os sale. Te quiero.